Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta noche. Hoy tendremos un programa en el que les comentaremos la importancia de la vinculación universitaria en temas de salud pública y de promoción de entornos saludables que permitan intervenir en poblaciones con énfasis en el comportamiento de los individuos y las comunidades en riesgo. Conversaremos además con personalidades médicas que fueron parte de la comunidad de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y su aporte a la ciudad y el país. Así que no les cuento más, conozcamos más detalles de lo que tendremos en el programa de hoy. Hoy en UCSG en la comunidad, conoceremos el trabajo de prevención en salud oral realizado con niños del sector San Eduardo en Guayaquil como parte del proyecto de vinculación comunidades saludables. También conversaremos con José Antonio Valle, quien visitó la Universidad de Granada en España y nos comentará sobre su estancia académica, además de recomendaciones para los interesados en experiencias internacionales de estudio. Y finalmente, los doctores Ollague nos contarán sus anécdotas universitarias y su trayectoria en beneficio de la ciudad y el país. Empezamos. Los proyectos de vinculación son el espacio propicio para que estudiantes de distintas carreras y áreas del conocimiento afirmen su vocación de servicio a la comunidad. En las cooperativas Virgen del Cisne y 25 de julio del sector San Eduardo de Guayaquil, estudiantes de cinco carreras de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil contribuyen al mejoramiento y bienestar integral de las familias del sector. El día de hoy veremos solo una parte de las actividades de este gran proyecto llamado Comunidades Saludables y que lleva adelante la carrera a la Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con los más pequeños de la comunidad. Veamos. La clínica odontológica de la Universidad Católica atiende a más de 6.000 pacientes por año de manera gratuita. En ella se desarrolla parte del proyecto de familias y comunidades saludables, donde intervienen estudiantes del noveno ciclo de odontología. Como parte de este proyecto se da prioridad a atención a los niños escolares y la otra parte del proyecto es la educación familia por familia. Los días miércoles de 9 a 12 aquí en la clínica se atiende a los niños de las escuelas y los días sábados los chicos salen en brigadas, van casa por casa, estuvieron primero levantando información, enseñando y ahorita están repartiendo kit de higienes y enseñando manualmente que las personas miembros de la casa hagan la higiene y hagan la educación. Los alumnos se encargan de enseñarle a los niños los cuidados necesarios para la salud bucal, además de realizarles un diagnóstico. Nosotros comenzamos haciéndoles primero un diagnóstico, observando si tienen caries en qué piezas y viendo cuántas placas tienen. Y después lo que hacemos es hacerle una pequeña limpieza con cepillo y con pasta profiláctica. Y luego de eso nosotros les enseñamos con el fantoma cómo debe realizarse ellos mismos la limpieza. ¿Y por qué tú crees que es importante ir al dentista? Porque después se te pueden dañar los dientes y se llenan de bacterias y caries. El proyecto tiene dos años de vigencia. Durante un año y medio trataron a los niños de la escuela Alejo Lascano y actualmente están con la institución La Gracia de Dios. Se espera que el proyecto culmine en el 2021, previniendo a toda la comunidad del Cerro San Eduardo sobre la importancia de la higiene bucal. Es importante resaltar el objetivo de este proyecto que pudimos conocer y que se enfoca, como vimos, en la prevención de enfermedades y la promoción de comportamientos saludables y de autocuidado en la salud individual, familiar y comunitaria. Y recuerden que pueden vernos en cualquier momento y en cualquier lugar en nuestras redes sociales, las que aparecen aquí en nuestra pantalla. Y nos vamos a un corte, pero volvemos con el segmento UCSG al mundo. Quédense con nosotros para saber con quién conversaremos. Ya volvemos. Libres de violencia. ¿Por qué la gente puede cerrarse? ¿Por qué tiene temor de hablar? ¿Para no meterse en problemas? ¿Para eso no me importa a mí? ¿No es mi problema? ¿En qué me importismo a veces de la sociedad y de la misma justicia? Un tipo amable, un tipo que se ganó la pena de mi hija. Porque no es solo ella. Detrás de ella han habido muchas, muchas niñas, muchas adolescentes asesinadas. A uno cuando le pasa, a uno se siente herida en lo más hondo. Yo como madre me siento muerta una parte de mi ser. Que no se sumen más casos, porque es doloroso. Ayudemos, hablemos. Con eso nos vamos a evitar muchísimas muertes o muchísimas agresiones. Libres de violencia. Y de regreso en nuestro programa. Sabemos que hoy en día existe mucho más que nunca información sobre cómo alimentarse de forma adecuada. Y sabemos actualmente que la nutrición es uno de los pilares fundamentales para mantenerse sano. Por eso hoy en UCSG al Mundo contamos con la presencia en el estudio de José Antonio Valle. Él es especialista en nutrición humana. Y gracias a los fondos concursables de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tuvo la oportunidad inclusive de impartir conocimiento sobre este tema en Granada, España. José Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Empecemos desde cero. ¿Cómo fue esta experiencia y el proceso que tuviste tú justamente al aplicar a los fondos concursables coordinado por el Vicerrectorado de Vinculación? Una vez que recibimos, muchas gracias primero de antemano por la invitación. Nosotros los docentes recibimos la invitación abierta para el concurso por parte del Vicerrectorado de Vinculación para poder presentar nuestro proyecto de las distintas pasantías que se dan en las distintas regiones. América Latina, obviamente Europa y también a nivel nacional. Yo competí, por decirlo de esta manera, por las pasantías o por las prácticas que se podrían impartir en España, en Europa. Hice un ensayo. En el ensayo obviamente indiqué las cosas o los objetivos que yo iba a plantearme para esa pasantía. Me puse en contacto con la Universidad de Granada, universidad en la que yo estoy haciendo mi doctorado. Y me permitieron, me dieron facilidades para poder realizarlo y simplemente una vez que completé los papeles o los documentos necesarios, los requisitos por decirlo así, lo presenté y fui favorecido. O sea, tú hiciste primero conexión con la universidad y la universidad te dio el visto bueno o cómo fue? De hecho, primero nació los fondos concursables aquí en la universidad. Yo, una vez que se planteó esa posibilidad, yo lo hablé con la universidad en la que yo estaba haciendo el doctorado y me indicaron justamente que había la posibilidad de hacer específicamente una pasantía con charlas dirigidas a personas de posgrados de las diferentes ramas de ciencias de la salud en la Universidad de Granada y si yo estaba interesado. Por supuesto que era una oportunidad que yo no la podía desaprovechar y formó justamente parte de mi proceso para ser escogido acá. ¿Qué actividades entonces fuiste tú a realizar en Granada una vez que ya ganaste el concurso? Ya, ok. Una vez que ya llegué allá, me puse en contacto con el departamento académico, quienes me indicaron en ese momento que iba a hablar específicamente sobre el embarazo y la nutrición en esta etapa de vida. ¿Cuáles son los nutrientes más importantes? ¿Cuáles son las deficiencias? De hecho, eran con fines educativos para las distintas ramas de ciencias de la salud que no tenían que ver básicamente con medicina específicamente. Daba las charlas a gente de ingeniería química, de química y farmacia, de terapia física o de rehabilitación. Entonces, fue una experiencia bastante riquecedora porque cada persona que iba allá iba con un interrogante porque obviamente no dominaban el tema como yo lo dominaba. Entonces, fue bastante interesante porque se creó un medio de comunicación muy interesante sobre las necesidades que tiene la mujer embarazada y cómo se las podía suplir con alimentación inteligente, por decirlo así. José Antonio, ¿cuál tú crees que es la experiencia o cómo es la experiencia de un docente ecuatoriano al impartir clases en el exterior? ¿Es un reto grande? ¿Estamos a la altura? Porque a veces uno piensa, ok, los docentes ecuatorianos, o sea, no es muy común o quizá me equivoco. De hecho, yo pensaba que no era muy común, pero por supuesto que tenía yo la duda de si es que yo estaba a la altura para semejante reto. Pero al momento de estar allá y pensar que yo realmente fui muy preparado de mi tema, yo obviamente también hice una especialidad en España, en la Universidad de las Islas Baleares, relacionada a nutrición humana y calidad de los alimentos, entonces sabía más o menos el test y el maneje. Pero al final de cuentas me encontraba con distintas ramas de ciencias de la salud y con distintos tipos de conocimientos. Pero la verdad que la experiencia fue más que un reto fue enriquecedora porque me planteé la posibilidad de poder demostrar en esa invitación de lo que los ecuatorianos somos capaces como profesionales. Pero me encontré con la novedad de que no había sido el primero del Ecuador que también estaba ahí. ¿Qué fue lo más gratificante y lo más difícil de esa experiencia? Gratificante podría decirlo específicamente el feedback que tenía de las personas que estaban dentro de las charlas. Las preguntas que hacían, como, o sea, esto se tornó bastante interactivo en lugar de ser la típica charla fría en la que yo me dedico a hablar y dar específicos puntos, sino que esto fue fluyendo porque yo lo presenté de esta manera, que tenía la libertad de hacer cualquier tipo de pregunta, cualquier duda, y que yo en ese momento se lo podía solventar. Y de hecho fue así, entonces fue bastante dinámico, por decirlo de esa manera, y llamó mucho la atención justamente de los organizadores por la manera que yo tenía de presentarlo, que básicamente no me quedaba parado en el estante, sino que yo me movilizaba por todo el lugar para poder entrar en contacto directamente y saber las dudas específicas que tenía cada grupo. Así que eso es por la parte simpática. La parte no tan atractiva quizá podría haber sido el asunto de la movilidad como tal, porque yo sabía que tenía que ir específicamente a un lugar, pero una vez que llegué allá me cambiaron un lugar de un momento para el otro, y yo siendo desconocedor de la ciudad me tocó consultar mucho acerca de dónde me tocaba ir y eso me creó bastante caos. Pero duró aproximadamente una hora hasta que pude llegar al lugar y obviamente me pidieron las disculpas del caso, pero esa parte fue lo más difícil específicamente. Pero de ahí nada. No, 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 para ahí, no, sumamente, no, para nada, para nada. Fue bastante fluido el asunto, muy fluido, muy fluido. Tú estás haciendo también ahí un doctorado, ¿verdad? Correcto. ¿En qué tema cuentan? Nutrición humana y ciencia de los alimentos en la Universidad de Granada. ¿Por qué ese tema es tan importante hoy en día cuando sabemos que el tema de la nutrición y la salud, con tanta información que hay, están complementados? Ya, ok. Partamos por el hecho de que en esta última década se le da un realce o una relevancia a los alimentos o a la alimentación que tengamos como seres humanos y cómo éste repercute en la calidad de vida o la salud de las personas. Entonces, el hablar específicamente de lo que te vas a llevar a la boca y que lo que te vayas a llevar a la boca tenga la cantidad de nutrientes necesarios para que tu alimentación influya positivamente en tu nutrición no tiene precio. Todas las ramas o todas las especialidades de las ciencias de la salud, específicamente en medicina, de una u otra manera, de manera transversal, se conectan con la parte alimentaria. Si un paciente está hospitalizado y el paciente no recibe la cantidad de nutrientes adecuados, el paciente pierde peso. El paciente pierde peso básicamente se manifiesta como una mayor permanencia hospitalaria. Por poner un ejemplo, si el paciente está bien nutrido, en este caso lo que vamos a conseguir es que el paciente mejore su calidad de vida, mejore también sus síntomas y pueda recuperarse más pronto y tenga que gastar menos dinero. Inclusive ese es el objetivo en este caso de la alimentación y la nutrición en el país que está fomentando, o esas son las ideas que tiene básicamente el Ministerio de Salud, el mejorar la alimentación de la población para que no manifiesten una serie de enfermedades. ¿Tu tema de investigación es ese también? No, mi tema de investigación va directamente o específicamente con los pacientes con insuficiencia renal crónica y un proyecto de experimentación que tengo con ellos, en el cual yo le quiero dar justamente uno de los elementos o nutrientes que se los quitan a los pacientes que están en esta enfermedad, porque obviamente tiene una alta concentración de potasio y les eleva el fósforo. Habla específicamente de la fibra dietética. Fibra dietética que la encontramos en las frutas, en las verduras, que personas sin ninguna patología las consuman de manera regular, pero que en el caso de estos pacientes específicamente hay una restricción por los componentes que ya te dije que tienden a elevar obviamente los niveles séricos de estos componentes. Entonces, mi estudio se basa en poderles brindar a estos pacientes específicamente un derivado de la fibra dietética que no tiene la capacidad de ser absorbible. Como no se absorbe, no le eleva ni la glicemia o el azúcar en la sangre, ni el potasio, ni el calcio, ni el fósforo, y al mismo tiempo mejora la actividad intestinal, haciendo que el paciente pase de extrañimiento a tener unas deposiciones comunes, constantes, con lo que vamos a lograr posiblemente, según mi teoría o la hipótesis, que ellos mejoren sus niveles de elementos nitrogenados en la sangre. Interesantísimo. Entonces, Antonio, para concluir, tú en tu experiencia internacional, ¿recomendarías a los otros docentes, a las personas justamente que nos están viendo, esta experiencia? O sea, ¿por qué tú crees que es importante que otras personas también apliquen a los fondos? Yo considero que es muy enriquecedora, es una experiencia de globalización directa, en la que tú te das la oportunidad de conocer distintas culturas, porque no solamente, esto sí es importante que lo diga, no solamente estaba participando con profesionales de ciencias de la salud ajenas a la medicina, sino que también estaba con estudiantes de intercambio, y eso fue una experiencia bastante novedosa, porque inclusive me tocó contestar algunas preguntas en idioma extranjero, en inglés específicamente, y por suerte tengo la facilidad de poder comunicarme relativamente bien, pero es una experiencia bastante enriquecedora. Lo que me traje de allá básicamente fue la capacidad de poder difundir un tema y analizarlo desde cualquier óptica de salud, específicamente de las naciones, o sea, América Latina, su sistema de alimentación y nutrición es muy distinto al que encontramos en Europa, pero hay ciertas cosas que nos unen o que nos atan, entonces, el poder especificar la alimentación por regiones y cómo poder lograr una correcta nutrición y alimentación es fundamental, y eso es lo que yo rescato de la posibilidad, y lo recomiendo, mucho, lo recomiendo mucho. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por nada. Y nos vamos a un corte, pero al regresar conoceremos la historia de tres generaciones de médicos que fueron parte de la comunidad de la UCSG en distintos momentos en el tiempo. Nos compartirán sus simpáticas anécdotas, sus visiones de la profesión y su aporte a la colectividad. Nos referimos a los doctores Ollague. Ya volvemos. Gracias. 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 Y en el segmento personalidades, hoy quiero contarles sobre una familia de médicos cuya historia se remite a los inicios de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y cuyo servicio a la comunidad guayaquileña reúne ya más de 30 años. Estoy hablando de los doctores Ollague. Hoy, padre e hijos recuerdan a su antecesor, sus diferentes anécdotas universitarias y su persistente trabajo en el marco de la profesión que aman, la medicina y específicamente la dermatología. Veamos. Vengo de una familia con mucha tradición en la medicina. El doctor Wenceslao Yagelweisa, mi tío, fue dermatólogo y fue profesor de dermatología de la Universidad Católica. Él fue el primer director de posgrado de dermatología que tuvo la universidad. Mi primo fue también dermatólogo, es dermatólogo. En realidad nunca fue mi objetivo estudiar medicina. Eso fue una petición de mi padre. Y bueno, en esa época los hijos obedecíamos a los padres. Y muy duro porque en esa época, en primer año, en mi clase, prácticamente pasamos 11 de los 80. Y también, claro, eran malas noches de malas noches, pues tú desayunabas al mediodía, almorzabas en la noche, alguna vez en los comidas, etc. Era muy exigente. Hasta que terminé la carrera, en el año 86, yo me lo veo en el 86, logré pues llegar a obtener la quinta mejor nota en esa época. A gran diferencia de mi padre fue que él nunca nos exigió a mí y a mi hermano a estudiar medicina, cosa que fue diferente con él. Pero yo digo, cuando nosotros tenemos la vocación y es algo que nosotros lo llevamos en la sangre, nosotros poco a poco nos fuimos inclinando a estudiar medicina. Mi hermano y yo nos inscribimos sin que nadie sepa aquí en la Facultad de Medicina para nosotros realizar el pre y solitos nosotros fuimos haciendo nuestro camino aquí en la facultad. Yo hice el pre universitario en quinto año de colegio. Entonces yo tenía compañeros, yo ya conocía compañeros que iban a entrar ese mismo año a la Facultad de Medicina. Ellos me dicen a mí, ojalá no te toque con el doctor Campos porque si te toca es mejor que desistas nomás, que te retires de la materia y la vuelves a hacer el otro año para que no la pierdas. Y voy a ver a la lista, Clever Ollague con el doctor Campos. Fue profesor de mi padre también. Y yo hoy en día lo agradezco muchísimo porque si yo debo a alguien el haber aprendido a estudiar, es a él. Cuando me decidí a entrar en la medicina, creo que mi presión era otra. ¿Por qué? Porque tenía a mi papá médico que era excelente, tenía a mi hermano que ya era siempre el mejor en cada clase y a mí me tocaba ser el mejor, no iba a ser el pato feo de la familia. Entonces, ¿qué es lo que yo me dediqué a hacer? A estudiar, aprendí a estudiar. Y en mi caso fue un poco diferente la anécdota que tuvo mi hermano. ¿Por qué? Por lo que mi hermano cayó con Campos. Yo tuve que pedir que me tocara con Campos para poder estudiar, para poder aprender a estudiar. Entonces, es una anécdota porque yo ya sabía a lo que yo había estudiado con mi hermano. Yo me quedaba igual hasta las 3, 4 de la mañana con él, con mi papá estudiando. Para mí, mi primer profesor fue mi padre. Entonces, yo ya fui siguiendo un camino más fácil, pero con mayor presión. ¿Por qué? Porque sabía que era lo que tenía que hacer. Si tú nos ves aquí sentados los tres, en una facultad que, gracias a Dios, decimos nosotros, profesores que hemos mencionado, marcaron cada uno de nosotros nuestra vida, nuestra existencia, y a deberle a esta infraestructura, no por el cemento, sino a la infraestructura humana que existe y existió en su momento, ha hecho de que estos tres personajes lográramos el éxito que si no hubiera sido posible por esta facultad, quizás en este momento no estuviéramos aquí los tres unidos como familia. Nosotros estudiamos hasta altas horas de la madrugada. Y aquí mi señor padre nos acompañó cada minuto. Él nos hacía los resúmenes, nos tomaba lecciones, nos preparaba para nuestras pruebas. Tanto a mí como a mi hermano, nosotros estamos eternamente agradecidos con él porque él siempre fue nuestro apoyo. Siempre cuando nosotros quisimos desistir de la carrera, él siempre estuvo ahí dándonos la fuerza necesaria para poder seguir adelante. Agradecemos muchísimo a los doctores Ollague por compartir con nosotros sus vivencias. Vimos que no solamente son los lazos familiares y profesionales los que los unen, sino también su alma mater. Y yo me despido por el día de hoy recordándoles siempre que este programa es un espacio de difusión de las acciones que realiza el Vicerrectorado de Vinculación para la Comunidad y cómo los estudiantes y docentes aportan a la solución de problemas sociales desde sus conocimientos. Como siempre los dejo ahora con la Vicerrectora de Vinculación, doctora Mónica Franco Pombo, para cerrar nuestro programa. Un abrazo y hasta la próxima semana. Familias y comunidades saludables es un importante proyecto social que reúne a las cinco carreras de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para realizar y promover acciones dirigidas a mejorar la salud y el bienestar de las familias del Cerro San Eduardo a través de la medicina preventiva. En el programa de hoy pudimos revisar las actividades que realiza la carrera de odontología en la promoción del cuidado de la salud bucal en niños pertenecientes a las escuelas de las cooperativas Virgen del Cisne y 25 de Julio del sector de San Eduardo en Guayaquil. Según el estudio inicial realizado por los estudiantes de la carrera de odontología a 729 familias de este sector de la ciudad, se pudo constatar que la mitad de los niños menores de 12 años no había recibido control odontológico en el último año. Nuestros estudiantes visitan semanalmente la comunidad para constatar las necesidades y planificar el trabajo que se realizará. Si es necesaria una atención especializada con profesionales, se deriva a los pacientes hacia la clínica odontológica de la universidad en la que se atiende alrededor de 4.300 pacientes de manera gratuita. La UCSG cree firmemente en la prevención de enfermedades y en la promoción de comportamientos saludables y de autocuidado en la salud individual, familiar y comunitaria para el desarrollo humano. ¡Suscríbete al canal!